Hola, nos encontramos en el laboratorio de control de calidad de café del Centro Universitario Regional de Occidente para realizar el procedimiento de preparación de muestras previo a la catación. Como primer paso, tomamos la muestra X, la cual rotulamos y verificamos que contenga todos los datos generales, nombre de productor, altura, variedad. Procedemos al pesaje. Usamos 350 gramos de café pergamino. Luego llevamos la muestra a la máquina trilladora para la remoción del endocarpio o cascarilla. Luego del pesaje de la muestra, llevamos la misma a la máquina trilladora para la remoción del pergamino. El producto que resulta después del trillado llamaremos café oro productor. Luego pesamos el oro productor. Y vamos a sacar el rendimiento de trilla, que es el peso inicial entre el peso final. También sacamos el factor de conversión, que es el peso final entre el peso inicial. El rendimiento de trilla nos indica que para obtener una unidad de café oro productor, necesitamos 1.25 de café pergamino seco. De manera que si necesitamos 100 quintales de oro productor, necesitaríamos 125 quintales de pergamino seco. Y el factor de conversión, por cada unidad de pergamino seco obtenemos 0.79 de oro productor. Si tenemos 100 libras de pergamino seco, si tenemos 100 libras de pergamino seco, de pergamino seco obtendríamos 79 libras de oro productor. Cuando es más alto el rendimiento, no es bueno porque necesitamos más café pergamino seco para obtener la unidad de oro productor. Y este entre es más alto es mejor porque por cada unidad obtenemos más café oro productor. Después de que tomamos la humedad, que de esta muestra es 11.4, que está dentro de los parámetros aceptables según la SCA, que van desde 9.5 a 12.5%. Procedemos a pesar 200 gramos de café oro productor para poder hacer el análisis físico y obtener el porcentaje de daño que tenga la muestra. El daño, consideramos daño a todo grano defectuoso según los protocolos de SCA. Pesa 200 gramos de café oro productor para realizar el análisis físico. En el análisis físico se saca todo grano defectuoso según el manual de defectos de la SCA. En el análisis físico, en el análisis físico que puede tapecer ellán Chris One a días de activar el análisis físico. Luego de seleccionar todo el grano defectuoso, lo volvemos a pesar y lo dividimos entre dos. Y ese será el porcentaje de daño que tiene la muestra. Lo dividimos entre dos porque lo estamos haciendo en base a 200 gramos. Debe dividirlo entre dos. Después de obtener el porcentaje de daño, pesamos 125 gramos, que es lo que llevaremos a la máquina tostadora. Ingresaremos la muestra del tostador en una temperatura inicial de 150 centígrados. Las temperaturas promedio que utilizaremos para los diferentes tuestes serán entre 150 y 180 temperaturas iniciales. Las temperaturas que utilizaremos van dependiendo del café, de la densidad, de la altura y también de la variedad. Los cafés de mayor altura son cafés más densos y pueden resistir mayores temperaturas. Al momento de ingresar la muestra, la temperatura empieza a descender y seguirá descendiendo más o menos en un tiempo estimado de 1.20 a 1.40. Es necesario documentar los diferentes eventos que suceden durante la tostación. El primer evento que tomaremos en cuenta es el punto de cambio, que es hasta donde desciende la temperatura y el punto donde empieza a ascender. Anotaremos el tiempo en el tiempo en el que lo hace y la temperatura donde cambia. Es necesario que la persona encargada de realizar el tueste esté atento a cada evento, a las reacciones y cambios físicos del café. Esta muestra hizo su punto de cambio a los 2.20 a una temperatura de 140 centígrados. A los 3 minutos monitoreamos el café, ingresamos al mostrador, al cilindro, empezamos a ver si allá hay un cambio de color. A los 3 minutos debe empezar el café a presentar colores pálidos, pasando de un verde a un amarillo pálido o un verde más pálido o un verde amarillento. Entre el minuto 1 y el minuto 5 aproximadamente, el café hace una reacción térmica, se llama endotérmica, solo está recibiendo calor. Entre el minuto 4 y el minuto 5 el café debe presentar un color marrón, amarillento. En caso de no ser así, podemos aumentar siquiera un poco más la potencia de la resistencia. También tomamos el olor de la muestra. En ese minuto 5 esperamos fragancias a pan horneado. Se espera que el primer crack de entre los 6 minutos 30, 7 minutos 30, aunque este puede variar dependiendo del tenor de humedad de la muestra y la variedad, altura y densidad de la misma. Un tueste óptimo debe realizarse entre los 8 y 12 minutos, un mínimo de 8 y un máximo de 12. En ese momento, el café está dando su primer crack, lo está dando a los 9 minutos. En ese momento el café deja de hacer una reacción endotérmica y empieza a hacer una reacción exotérmica. Empieza a despedir también calor y aquí empieza un evento que se llama caramelización o desarrollo, que lo podemos hacer en un tiempo de un minuto. Ya el café no necesita tanta temperatura, podemos regular la resistencia, bajarla a menos fuerza, podemos dar un poco de entrada de aire. Solo necesitamos que el café vaya desarrollando sus azúcares, la caramelización, ocupamos que la bebida se balancee. Vamos viendo el color también que esté próximo a la escala 62, 63 de antro. Vamos a sacar un tueste medio, un color medio. Lo sacamos a los 10 minutos con 10 segundos. Dimos un minuto 10 de desarrollo. Dejamos que la muestra se enfríe. Y luego de enfriada la guardamos. La dejamos reposar en un mínimo de 8 horas. Y no puede ser catada después de 24 horas. Me despido de ustedes esperando que este video sea de bastante provecho y que puedan tener un criterio bastante definido de cómo se prepara una muestra previo a una catación. Éxitos. Música 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 Música